El Ritmo de Limón En la historia invitamos al Dr. Sergei Nikolaevich Krutko, el médico pionero que llevó nuestra bandera al continente antártico. Vamos a conocer primero un poco quién es el Dr. Krutko. Doctor, cuéntenos cuándo llega usted a Costa Rica. Yo llegué a Costa Rica, primera vez en enero de 1990, y uno de los primeros lugares que yo conocí aquí en Costa Rica fue Limón. Y primero que realicé... Ahora háblenos, ¿cómo se inicia esta trayectoria, este viaje de nuestra bandera de la provincia de Limón y la bandera de Costa Rica? Por primera vez en la historia, amigos, así como lo escuchan, por primera vez en la historia, una bandera nacional y de esta provincia en la Antártida. ¿Cómo fue que se inicia ese viaje? Me invitaron a esta expedición mis amigos de Moscú, porque la expedición fue organizada en Moscú. Y necesitaba un traductor y un médico para el equipo. Yo conseguí bandera de Limón, bandera de Costa Rica y bandera de la caja, y salí de Costa Rica a Santiago de Chile, de allá a Buenos Aires, y después a Punta Arenas de Chile, y de allá para Antártida. ¿Cuánto duró este viaje, doctor? Toda la expedición para mí duró un poco más que un mes. Pero en Antártida yo estuve solo dos días, porque el equipo salió con esquí desde la base Patriot Hills hasta el Polo Sur, sin médico y sin traductor. Díganos, doctor, ¿qué se sintió poner la bandera nacional y la bandera de Limón allá en el Polo Sur? Sintí mucho orgullo, porque es la primera bandera de Costa Rica que llegó hasta el continente Antártico. Doctor, ¿usted se siente ya un limonense? Yo me siento cosmopolita, yo me siento ciudadano de todo el mundo, pero estoy orgulloso de vivir aquí en Costa Rica y aquí en Limón. Hola amigos, han conocido ustedes un poco quién es el doctor Serguéi Crutco, un médico que llevó nuestra bandera nacional y la bandera de Limón a la Antártida. Y les tenemos preparado un documental preparado por el doctor precisamente en su viaje. Son tomas que el doctor hizo durante su trayectoria hacia el Polo Sur y nos la servió gustosamente el programa al ritmo de Limón para que todos los limonenses conozcamos y veamos cómo nuestra bandera nacional y la bandera de Limón estuvo allá en el Polo Sur en el continente Antártico. Así que pasemos ahora a las tomas a ver este acto histórico, la bandera de Costa Rica y la bandera de Limón en el Polo Sur. Vamos a mostrarnos gráficamente cómo fue traslado de bandera de Limón y bandera de Costa Rica hasta continente Antártico. Yo tuve una reunión con el doctor Walter Jorbel que me ayudó a conseguir bandera de Costa Rica y bandera de Limón y con estas banderas yo salí de Costa Rica hacia el sur hasta Santiago de Chile. Cruzando prácticamente todo el continente de América Sur, todo el Atlántico. Desde San Diego de Chile, después de durar varias horas en Chile, yo fui hasta Buenos Aires de Argentina, donde me esperó el resto del equipo de la expedición. En Buenos Aires de Argentina tuvimos que reorganizarnos y cambiar los planes después de ajuste del programa en el Instituto Antártico de Buenos Aires. Ahí compramos un bus para expedición y en este bus salimos hacia el sur otra vez hasta Punta Arenas de Chile, 3000 kilómetros, cruzando 3000 kilómetros en el bus por la Pampa. Hasta Punta Arenas de Chile. Hasta Punta Arenas de Chile. En Punta Arenas de Chile tuvimos el contrato con compañía inglesa Adventure Network International, que está haciendo viajes científicos para los científicos en las bases de Antártida. Nos duramos mucho en Santiago de Chile por problemas meteorológicos. Subimos tres veces a Levión, pero dos veces bajamos y solo tercera vez tuvimos suerte, prácticamente dos días después de la Navidad. Salimos 28 de diciembre de 1995 de Santiago de Chile hasta continente Antártico, donde Bandera de Limón y Bandera de Costa Rica encontró su lugar en el continente Antártico. Mil kilómetros oeste del Polo Sur. Pasemos ahora a ver las tomas. Iniciamos nuestro viaje de la historia de cómo llegó la Bandera de Limón y Costa Rica a la Antártida. Coméntanos, doctor, ¿qué es lo que estamos viendo en este momento? En este momento estamos viendo al señor Vasily Rishkov que está cantando una canción que trata de los aventureros. Él es miembro de nuestro equipo trabaja en el rescate. Este fue el día de la Navidad. Está cantando sobre los aventureros que están andando por todo el mundo y que se sienten bien solo en el mar en su barco, pero en el puerto, en la tierra se sienten bien. Ah, eso es nuestro bus transporte polar. Es un Mercedes Benz de año 73 comprado en Buenos Aires de Argentina. Pasó un problema de batería que estaba sobrecargada y se hizo mal, no arrancaba más. Ya está bien, ya arrancó. Eso es el primer viaje para aeropuerto. Es un bus a pila, a pila de leso que tienen que hacerlo empujar. ¿Quién era el señor que estaba comentando? Pero ustedes tienen más fuerza que el motor de... Es un señor chileno, él ayudó mucho a nosotros para conseguir muchos equipos que necesitamos para arreglar el bus, porque como usted está viendo tenía algunos problemas y que nos ayudó a orientar entre los problemas burocráticos en este país. Tenemos entendido que el grupo estaba compuesto por hombres y mujeres. ¿Es correcto? No es así, había dos equipos, dos grupos diferentes. Entonces, yo estuve invitado por el grupo de los hombres, pero allá mismo donde encontramos, en Punta Arenas de Chile, entonces estuve trabajando para los dos equipos porque las mujeres necesitaban un traductor de español. Porque tuvieron traductor de inglés y tenía dos médicos, pero no había traductor de español en el equipo de las mujeres, entonces yo estuve trabajando con los dos. Son últimas fotos. ¿Quiénes son los miembros de las mujeres? A la izquierda es jefe de expedición, señor Chukov. Después, señor Iván es un miembro, el señor que es más pequeño, es Vasily Rishkov, que ya yo presenté, que trabajador de rescate. Después, después, el señor que es chileno y otros allá. Eso es el equipo de las mujeres, se llama Metieliza. Metieliza significa, en ruso, viento con nieve, viento fuerte con nieve. ¿En qué hora sería aproximadamente? Aproximadamente diez y media de la noche. En este lugar tan austral, en esta hora todavía hay suficiente luz en la calle. Esta señora es jefe de la expedición que pasó allá, Valentina Kuznetsova. Ya estamos en el aeropuerto, son últimas fotos en el aeropuerto, últimos consejos de parte del gerente de compañía Adventure Network International, que en este momento está traduciendo nuestra traductora de Metieliza, Irina Kuznetsova, para nosotros. ¿Y básicamente cuál era la finalidad de esta expedición? Estudiar el portamiento del cuerpo humano en el clima más extrema. Estudios fisiológicos y psicológicos con diferentes tipos de test. A la izquierda de la traductora es otra vez jefe de la expedición de las mujeres, señora Valentina Kuznetsova. Y a la izquierda, podemos observar a la izquierda de sus pantallas, ahora en el centro, el doctor Kuznetsova, en aquel entonces, sin barba. Es el que está en el puro centro, es el doctor Kuznetsova, que como comentamos al principio del programa, fue el médico que llevó nuestra bandera de Costa Rica y de Limón al polo sur. Sí, pero estoy sin barba porque estoy más joven. ¿Recuerden que estas tomas son del año de 1995? Y en ese momento el doctor Kuznetsova tenía parte de estos años. Ahora, doctor, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos subiendo al avión de la compañía Adventure Network International, es un avión de producción norteamericano Hércules, pero es propiedad de Sudáfrica que está trabajando por sistema leasing para esta compañía Adventure Network International. Son últimos minutos aquí en la tierra de Chile. Gracias por ver el video. 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 sanitario que está prácticamente en el centro de avión, entonces está acomodado solo con las cortinas, entonces si alguien quiere usar prácticamente está en el centro de todos y está tratando de esconderse prácticamente solo con cortinas. Gracias. 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 Estas señoras son doctoras, ellos están ya, están empezando a ver las pruebas fisiológicas, esos son aparatos japoneses donde usted puede meter el dedo y allá va a ver cómo es el pulso y cómo es la prisión arterial y otras cosas. Está usted en su programa Al Ritmo de Limón, con el viaje de la bandera limonense al Polo Sur. Gracias. 13, 16, 13, 17 es hora chilena, hora de Chile en que salimos nosotros, porque en Antártida prácticamente no hay hora exacta porque es la tierra que está en puro centro del Polo Sur. ¿Qué diferencia hay de hora entre Costa Rica y Chile? Son tres horas de diferencia. Cuando aquí nosotros, por ejemplo, tenemos nueve horas de la mañana, en Chile ya son, ya es mediodía, por ejemplo. ¿Aproximadamente en este momento, en qué lugar se encontraban ustedes? En este momento que estamos viendo, estamos acercando a la península Antártica, estamos encima del mar, estamos viendo las nubes y allá adelante parece que hay unas islas que están prácticamente tapados con hielo, pero más que todo estamos viendo cielo y el océano antártico. Sepan que estas tomas nos las concedió el doctor Crutco y es por primera vez que un costarricense está viendo las tomas en que la bandera de Limón y la bandera de Costa Rica se cruzaron en la Antártida. ¿Qué es lo que está pasando? No. 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 Especial, previsto ya de antemano o simple y sencillamente lo que llevaban a la mano. No, no es algo parecido como siempre están grabando en los oídones. Es de nuestras mujeres están así vacilando porque ellos son primeros que empezaron a usar el servicio sanitario. Pero siempre con buen sentido de humo, sin complejos el humo. Eso es una isla que ustedes están viendo allá con una montaña que sale prácticamente desde hielo. Y al heredor es hielo flotante porque prácticamente ya acercamos a la piña insula antártica que vamos a cruzar ahora. Gracias. Este vuelo duró 7 horas y media. Ahora ustedes están viendo bajo esas nubes así pedacitos de hielo. Son de la distancia de 9000 metros. Entonces son icebergs. Esos son icebergs muy grandes. Y así usted está viendo, eso parece que es una costa. Pero es hielo flotante encima de un golfo allá. Allá donde prácticamente están naciendo icebergs. O sea, aquí ya no podemos decir que estaban llegando a tierra firme, sino que estaban llegando a hielo firme. Así es. Está usted en su programa Al Ritmo de Limón, con el viaje de la bandera limonense a la Antártida. Gracias. 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 Es interesante para uno porque el día y la noche allá en Antártica es diferente. Son seis meses de día y seis meses de noche. noche es invierno y día es verano. Eso es equipo de las mujeres con bandera de Rusia y bandera de Moscú. Ya pronto estarán viendo ustedes un hecho histórico, la bandera de Costa Rica y la bandera de Limón por primera vez en la historia en el continente Antártico. Tenemos el tiempo durante dos minutos para diamogrados. Es muy چo!!! み. 日9 Sí. Lara es llamada de… Es la seenaなんline… Este es muy en PowerPoint. Así que una tenía esa gran medida en un programa de Madrid, La bandera de Rusia con un señal de Banco de Moscú, entonces quería abrir para filmar. Y aquí está la toma histórica. Aquí estamos en Patrick Hills, en Antártica, debajo de bandera de Costa Rica que antes estaba en ese mismo año, en ese mismo año, en April del año 95, en el polio norte. Aquí soy médico de equipo Ártica, equipo Ártica, de la provincia de Limón, de Hospital Tony Facio de Limón de Costa Rica. Saludarlo a ustedes, a todo el mundo. Ustedes acaban de ver un hecho histórico, como se lo veníamos mencionando anteriormente, por primera vez en la historia, la bandera de Costa Rica y la bandera de Limón, viajando a través del continente suramericano para llegar a la Antártida. Doctor, ¿qué sintió usted en ese momento representando a un país en el cual usted no nació, pero que, por lo que nos ha comentado, se siente un costarricense y un limonense más? Yo me sentí orgulloso que soy el primer representante de Costa Rica que puede dejar una bandera de Costa Rica y una bandera de Limón en este continente. Yo me sentí algo como... Estoy descubriendo algo en primera vez. Entonces, para uno es honor. Aquí estamos, metimos esta bandera de Costa Rica, así, duro, para que el viento ya no va a llevar más. Eso costó mucho a nosotros, pero ya está colocada bien. Ese señor que está en el centro, en anteojos, con una barba así, y en un abrigo, debo que comentar un poco más. Eso es un señor que colocó bandera de Costa Rica en el Polo Norte. Por eso, ustedes escucharon que dijo que bandera de Costa Rica que antes estaba en el Polo Norte. No es precisamente esta bandera, es otra bandera que él colocó allá en el Polo Norte porque él estaba aquí como turista hace tiempo, en el año 94. Es mi amigo y él gustó mucho este país. Él me invitó, este hombre me invitó a esta expedición porque fue uno de los organizadores de esta expedición. Entonces, bandera de Costa Rica también estaba antes en el Polo Norte. Pero primera vez, bandera de Limón y bandera de Costa Rica están en el continente antártico ahora. Veamos nuevamente el momento histórico en que el doctor Krutko posiciona la bandera de Limón y la bandera de Costa Rica en el continente antártico. ¿Qué subo? Aquí estamos en Patron Hills, en Antártica. Debajo de bandera de Costa Rica que antes estaba en ese mismo año, en ese mismo año, en el año 95, en el Polo Norte. Aquí soy médico de equipo Ártica, equipo Ártica, de la provincia de Limón, de Hospital Tony Facio de Limón de Costa Rica. Saludarlo a ustedes, a todo el mundo. ¡Viva Costa Rica! Ahora, nosotros, los dos equipos, estamos saliendo de este... aeropuerto improvisado hasta Baza Patriot Hills. Queda como 1500, dos kilómetros tal vez. Y durante este camino, nosotros vamos a ver banderas de diferentes países, de diferentes representantes. Por ejemplo, eso es bandera de Australia, eso es bandera de Uruguay. Esta nueva bandera es bandera de Inglaterra. Banderas de Estados Unidos. Esto es como una especie de boulevard de las banderas. Sí, algo parecido. Eso es bandera de Italia. Y bandera de nuestro país está allá. Bandera de Suiza. No es Cruz Roja, como piensan muchos. Sí, señor, tiene mucho calor. Tenía mucho calor, pero ya prefería poner abrigo. Esa es bandera de Japón. Está indicando la hora de Chile allá, en 1958. Esa es bandera de Alemania. Bandera de Francia. Sí, ya estamos muy cerca de la base Patriot Hills. Bandera de Nueva Yolanda. Bandera de Argentina. Entonces, prácticamente ya ustedes están viendo el tractor, los aviones, Trinoter y las casas donde viven científicos allá. Todo está muy ordenado. Aquí no se rotan basura. Ahora, la vida es muy, muy, muy específica. Eso no son banderas. Eso es ropa secando. Se seca muy rápido porque el aire es muy, muy seco en este lugar y con este frío se seca durante una hora toda la ropa. Estamos más o menos como 1.500 kilómetros, casi 2.000 kilómetros de Océano Antártico. Y como 1.000 kilómetros de Océano Antártico. Y como 1.000 kilómetros del polio sur. Eso es un chiquito, es un representante de Chile. Había un programa juvenil, donde seleccionaron dos muchachos, uno de Chile y otro de Estados Unidos, para estar en esta base aquí. Ah, sí, eso es temperatura, pero por el sistema Fahrenheit, que gusta mucho en Estados Unidos. Allá no se sabe en temperatura de esencia. Sí, es este chiquito. Sí, así está matando el tiempo. Está dentro, estamos dentro de la casa. Estamos viendo cómo viven los científicos aquí. Aquí uno se siente calor después de andar afuera, pero la temperatura de aquí tal vez está como 2, 3, 4 grados encima de cero. No es tanto, pero uno ya se siente calor con eso. Sí, árbol de Navidad, porque hace poco que pasó Navidad. Básicamente, ¿qué era lo que estaban haciendo ahí? ¿Se estaban organizando para seguir con la expedición o acomodaban ropa o qué era la situación? Prácticamente todo lo que dice usted. Estuvimos acomodando nuestras cosas, estuvimos arreglando, seleccionando y pensando qué debe hacer cada uno, las funciones de cada uno. Las personas se están alistando que van a salir porque de los hombres salieron solo los 3 en el fin por falta de presupuesto y otras cosas de organización porque cantidad de los aviones que estaban en esta base no podía cubrir el trabajo del rescate si había más gente. Entonces, así pasó como una parte de contrato que no van a salir todo, todo el equipo para tener más posibilidades para salvar cualquier cosa. Normalmente, ustedes están viendo que mucha gente está dando ante ojos oscuros. Eso es muy importante porque si no usan ante ojos oscuros, el sol es tan fuerte y tan brillante como... como este hielo está tan brillante como espejo que afecta mucho la vista. Eso ya es otro día, entonces ya estamos, pasamos un tiempo allá, pero es interesante cuando uno no está pasando el tiempo oscuro, no se siente que es noche porque son 24 horas del día. Estamos regresando en estas máquinas de esquí al avión para que gente que no van a participar en la expedición hasta el Polio Sur van a regresar para Chile. Otra vez estamos pasando por mismo Boulevard de las Banderas. En el fin de este Boulevard está Banderas de Costa Rica junto con Banderas de Limón. Fue un poco difícil grabar así andando en este moto de esquí. Está usted en su programa al ritmo de Limón. El volumen de Limón. Esta bandera de Costa Rica que fue colocada en el continente Antártico no es solo primera bandera de Costa Rica que está allá, es primera bandera de todos los países centroamericanos que está en el continente Antártico. Número 3 ¡Gracias! Ya llegamos otra vez hasta el avión. Aquí nos están esperando nuestros jefes para despedir a nosotros. Aquí está la bandera de Costa Rica. Está despidiendo a nosotros también. Últimas cosas. A ver, es lo de las cajas. Y aquí está la bandera de Costa Rica. Llanto en el continente antártico. Últimas palabras del jefe de nuestra historia. Últimas tensiones y preocupaciones. Es una tristeza por salir de aquí. Uno se siente un poco extraño. Se siente como estar en la luna o algo así. Y es difícil de explicar todo lo que se tiene un poco extraño. Es algo que sube el ánimo. Es un poco extraño. Es un poco extraño. Es un poco extraño. Sí, la entrada del avión. O mejor decir salida. porque de aquí todo sale porque estamos sí en diferentes lados estoy por un lado de la ventana y mi compañero está por otro lado de la ventana así su programa al ritmo de limón los ha llevado a un viaje histórico de la bandera costarricense y nuestra bandera de limón al polo sur al continente de la Antártida los ahora con el fondo musical y el cierre de este documental creado por el doctor Serguéi Krupo médico pionero que llevó nuestras banderas por primera vez a la Antártida ¿Qué es la Antártida? Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. We're just two lost souls Swimming in a fishbowl Year after year Running over the same old ground And how we found Same old fear Wish you were here And how we found 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.